Siguiente programa puede motivar a la audiencia a ser mejores personas y ayudar a los demás. Es apto para toda la familia. Siguiente programa puede motivar a los demás. La casa fue un día muy triste porque no conocía a ninguna chava de esta institución. Después me animaron y me puse a jugar un rato con las chavas, una pelota muy grande y ese día fue muy divertido. Yo llegué a los 9 años en la raza. Fue muy padre para mí. Tengo 20 años y hace 6 años que estoy aquí en la vida y solidaridad. Las primeras casas no eran suficientes para las niñas con tanta necesidad. Yo llegué cuando tenía 14 años. Primero fue a la raza, me hicieron una evaluación. Ya no estuve mucho tiempo ahí, estuve como una semana. Porque no había cupo, entonces ya de ahí me llevaron a giro. La mayor parte estuve ahí. Hicimos muchas actividades. Cuando llegué no conocía a nadie. Después la directora María Mar me presentó a las niñas, las conocí. Y ya viví por ahí dos años y después me pasé a la institución de Gilo. A veces les cuesta trabajo adaptarse y crean un escudo para refugiarse. Pues vas viviendo situaciones que son casi particulares a las tuyas o iguales a las tuyas. Y te acoplas con las niñas, con las consejeras, que ahora sé que se llaman consejeras. Pero sí, era chistoso porque yo antes decía que me preguntaban mis compañeras que yo por qué venía. Yo decía que no, yo nada más venía de vacaciones y luego me iba. Pero pues no, llevo seis años aquí. Me platicaron sobre su vida, cuándo llegaron, desde qué año llegaron a esa casa. Muy chicas, muy grandes, pequeñas, medianas. Ingresé a la secundaria, pues le eché ganas a la escuela. Gracias a eso tuve una beca y aún la tengo. Y pues ya estuve estudiando la secundaria. Debido a la necesidad, evolucionan buscando un lugar para tenerlas todas juntas. Y decidieron que se juntaran las dos casas, de Gilo y de La Raza. Y ya, pues se juntaron. Pero fueron cosas súper padres porque allá nos celebraron nuestros 15 años, 18 años, nuestra primera comunión. Y es padre estar conviviendo con otro tipo de personas, la naturaleza, te ayuda mucho. Esta casa no estaba bien construida, todas las niñas llegamos, apoyamos, dormíamos en un solo piso, todas juntas. Estaba muy fea la casa, estaba toda polveada. Pues todas apoyamos, pues ya nos acomodaron por pisos, nos acomodaron por edades. Y ya nos dieron la lista de qué niñas iban a estar en cada piso y por qué. Nos explicaron cómo iba a estar la dinámica de mientras que la casa estuviera mejor. Yo sí me quedé sorprendida porque yo dije, wow, esta es mi casa. Y con la de Dios, yo dije, wow, nunca había tenido esto, ¿no? Hemos mejorado en muchas cosas, hemos tenido más convivencias entre todas. Antes, Gilo y Raza no teníamos convivencia porque antes era así de, no, pues no me gusta ir a la Raza, no me gusta ir a Gilo. Y ahorita que estamos aquí todas, convivimos, nos divertimos, nos apoyamos. Y somos un equipo muy unido y con el personal más. Pero ya después pues lo fueron remodelando, lo fueron pintando y así lo fueron adecuando a nuestras necesidades. Y la verdad está muy padre, muy, muy bonito ahora lo que era antes, fue un cambio muy padre. El primer día en un lugar nuevo nunca es fácil. Pues conocí a mis compañeras, a mí a principios se me hacía como difícil porque pues yo nunca me había escuchado lo que era una casa hogar y así. El primer día, este, cuando ya conocí a mis compañeras, este, me invitaban a jugar. Después a las cuatro de la tarde teníamos una actividad que era de básquetbol. Y, este, me presentaron con el maestro y hicimos la dinámica de básquet. Y ya después teníamos un rato libre. Y después a las siete llamaban a cenar. Íbamos a cenar. Este, después de cenar hacíamos nuestros aseos. Y después a dormir. Llegué a los seis años en esta casa. Había horario de hacer tarea, de irnos a cambiar. Y ya a la una comíamos. Y una y media salíamos para irnos a la escuela. Desde el primer momento, las involucran en las actividades para que puedan irse adaptando. Yo, el primer día, me, bueno, me pusieron a barrer porque estaba muy sucia la casa. Me pusieron a barrer. Bueno, fue un día muy divertido en las casas porque era el piso resbalosísimo. Y empezamos a jugar a patinar en las casas descalzas y con mucho jabón en los pisos. Hicimos muchas cosas. Salíamos, salíamos de paseo, había actividades, convivíamos, íbamos a la escuela, llegábamos, jugábamos. En un momento. También construyeron una terraza. Es una terraza donde tienes visitas familiares, donde te vienen a visitar a tus novios. ¡Gracias!